Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito Nuevo y estamos de vuelta al canal gente con Man of Medan Vamos a ver si finalizamos la historia, ya queda muy poquito Ya sabéis que estos juegos son cortitos pero muy intensos Así que bueno, vamos a ver que tal si podemos sobrevivir a los personajes que nos quedan en esta noche terrorífica En el barco fantasma, así que estamos ya en un final tenso tenso Dejamos justo cuando se nos murió un personajillo Pero bueno, los dejamos justo ahí, vamos a ir dándole a continuar Recordad que estamos en directo en Twitch, así que la gente que quiera puede venir y compartir el vídeo Así lo disfrutamos todos juntos Y nada, vamos a ir dándole y vamos a ver que pasa Así que voy a ir dándole a continuar Y pim pam pim pam A ver que pasa Vamos a ver Sigo aquí acompañado, no dice nada la chiquilla Puedes decir algo eh A ver si vas a matar a otro personaje ¿Otro personaje? Mata personaje No No pasa nada porque en cuanto termine esto lo voy a volver a hacer y que eso ahora irá No, ya no va Y lo tendréis en el canal porque quiero ver cómo sobreviven todos No Lo he hecho, he hecho todo Ya, pero que lo volveré a hacer, la historia No Mira, ahí lo dejamos Vamos A ver, es que nadie te pasa Atenta a la radio ¿Por qué? Voy al siguiente nivel Puede que haya algo de equipo que nos sirva No iré lejos Quédate junto a la radio Me quedaré por aquí también Ahora se va solo Ahora este también va a bajar Es que me han dado El problema es que se tiran ahí Luego para subir Lo flipas De que se dé cuenta de lo de la novia Va a gustar cuenta contigo Conmigo, ¿no? Hostia, estamos con esta mierda, tío Madre mía Joder Que eso es lo que fallé, ¿eh? Me da una rabia Que yo no sé ni cómo Pero bueno ¡Police! ¡Ven aquí! Quédate en la rabia No, no, no De acuerdo Y ahora pa' qué llama a la otra chica He visto al grandullón Vení a la etapa ¿Qué hay que hacer? Pfff Pues está loco Y yendo los dos ya está Bueno, supongo que ahora va a dar una paliza Pues bueno, va con el Bueno, el martillo este Lo que pasa es que claro Va a respirar la niebla Y ya va alucinando con la cosa La quité en forma Madre mía Debe ser el ruido que oí No, ¿qué ha sido eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la etapa ¡Táquil! Ha tenido que pasar el por aquí Madre mía Y esta vez Alguien se ocupa Mierda Mira eso ¡Aquí se nos puede morir cualquiera! ¡Aquí se nos puede morir cualquiera! ¿Eh? ¿Eh? Aquí ya la paso La palma. Y ya se separan, muy bien, precioso. Ahora si que están todos separados de nuevo. O podrían haberlo hecho igualmente igual. Este es el resto. Que poco me gustan. Hemos visto ahí cuantas millas. Ahora nos cogerá la mano. Pero restringirán sus movimientos en la planta, por lo que tendréis decidido buscar a John. El segundo objetivo, en el alcance de su destino, es organizar a John y sus hombres y traerlos de vuelta. Manténganse alertes y seguros en todo momento. El país está con ustedes. General Henry. Vale, pues nada. Pues... ¿Qué es usted? Yo me piro. Ahí está. Y la maza esa la podría haber cogido si la ha visto. Maño a los ratis. Hostia, apuntando, ¿no? Para el asco de los ratis, tío. Son las asesinas. Son las asesinas. Son las asesinas. Pero vamos, ¿no empezó ya? A veces te toca la lotería. Sí hijo, tú acércate. Ah, claro que tenía que coger la tapa, no me acuerdo. Ay, ¿verdad? Si quizás te fuera a mordir alguna rata o algo... Ahí, ahí me caigo. Me caiga el ascensor y muero. Ay, madre. No, es puta grata, ¿no? Parece un corillito. Mierda, ya ha dejado la bicha esa. Tonto. No. ¿Qué ha dejado? ¡Ay, me caigo en su puta madre! Madre mía. Me dio dos cabezas. ¡Pero dale ya! Espérate, a ver si vas a una alucina así. Hostia, no me jodas. No puede ser verdad eso, ¿no? ¿Cómo es posible esto, tío? Pues claro, a lo mejor el bicho ese es uno de sus compañeros que está alucinando. O lo de las ratas también. Es que puede ser cualquier cosa. Ahora ven todos a ver. Claro. Porque si se hubiese dado el puñalado donde la rata, se hubiese apuñalado él mismo. Sí, pero imagínate que esos eran unos compañeros. Ya, es que eso es lo que yo pincho. Seguro que ha matado a Herman. O a la otra. O a la otra. ¡A la fris! Pero claro. O la otra acción era... ¡A la bochica! ¿Y tú qué sabes? Quizás no. Tenía por qué. Pero si ponía de darte una puñalada en el pecho. Quizás no. Tenía por qué. Pero ponía puñalada en el pecho. Es que esas cosas de la alucinación... Si se van en el pecho, se matan él entonces. Habrá que ver. A ver... Porque seguramente con otra gente no se lo ha muerto ninguno. No, no, el otro está ahí. Estaban sobrevividos solo los chicos. Que igual. No. Vale. Os toca a ver si funciona. No, 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 no. No, no, no. Con dos menos. Y ese será el final. Seguramente. Puede ser ahí. No, ahora veremos lo demás. Me perseguí a una mujer preciosa. Pero lo único que quería hacer era salir al gitano. No soy ningún mojigato. Una chica quiere rollo. No me voy a negar. Pero esta. Oh, de cerca era. Difícil de mirar. ¿Sabes? Era más fea que un frigorífico por detrás. Y eso es mucho. Podría que haber sido. Cuando murió. Podría haber hecho algo. Podría haber sido yo. Podría haber sido yo. ¿No? Podría haber sido yo. O sea, pobre, me lo tiro a la cabeza. Qué guay. Guay, aterra. Y se acabó el pagano. Muy mal. A ver si sabe a algo. Mira el tío este. El tío. No ha estado mal. Unos vivos. Otros muertos. ¿De quién será la culpa? Sí, claro. Lo importante son las decisiones. Tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza. O viceversa. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias. Pero tendrán consecuencias. Siempre hay consecuencias. Hasta la próxima. Quizás en Little Hope o en otro lugar. Pues Little Hope es el segundo juego. Pero seguro que nos volveremos a ver. Pero hay el segundo juego. Es inevitable. Se llama así. El segundo juego dice que van a salir para el año que viene. Y trataba así solo de brujitas. Hostia. Ese sigue vivo. El chino culeiro. Pues no lo ha apuñalado al otro. Sí, pero mira que quizás no acaba muerto el otro. El rescate. A buena hora viene el rescate. ¿Y ya sale? Quizás ese consigue salir. O la... Solo vienen dos. Otros juegos de parámetro van a durar menos un pajarito. De repente esto nos envió un mensaje de su nombre. Parece que es un barco fantasma. Aquí se le ocurre solo venir dos así. Esto me va a dar más. Más de mierda de rescate. A buena hora. Eh. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, 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 no. Ah, mira, esto es la segunda parte. La bruja, mía. Welcome to Little Hope. En 2020, ahí tiene, el segundo juego. Muy bueno. Tratará de brujita, ya lo han visto. Bueno, pues ya hemos terminado. Hemos salvado a 3 y 2 han muerto. Y han matado a 2. Bueno, podemos ahora, lo que se puede hacer, se puede repetir el capítulo en un momento puntual. Y intentar salvarlo, ¿no? Bueno. ¿Lo dejamos aquí o...? Sí. Vale, gente, pues nada, aquí habéis visto nuestra historia, cómo os ha quedado. Así que, nada. Si os ha gustado, pues dejadlo abajo en los comentarios. Hasta muy bien. Yo ahora intentaré a ver si os puedo salvar a todos. Y nada, esto fue lo bueno que lo puedes rejugar para intentar hacer otras movidillas. Así que nada más, si os ha gustado, pues dejad ahí un buen like a tope. Suscribos al canal para mucho más. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y hasta luego. Chao, chao.